¡Muy buenas a todos! Estamos en MyDight of Portia El tiempo de Portia Bueno, han metido una nueva ampliación Que trae unas cuantas cosillas No muchas, pero unas poquitas Bueno, como veis aquí pone Lista de cambios Y todas en español Bien traducidas Sin ningún tipo de problema Pero no pasa nada El caso es que dice que Básicamente La parte de... De lo que han metido es este trozo de aquí, vale Han metido misiones para el Dr. Shu Para Petra Han metido alguna skin Como la que conseguimos Como las saltamontes que tenemos Pues han metido otra No sé si era de un toro o algo así Y bueno, un par de cosillas O poca cosa más Si... La mina esta que hacíamos Que es subterránea Que va por niveles Al final cuando la completas Te dan una especie de espada O una skin para la espada o algo así Así que vamos a ello Vamos a darle caña La verdad es que... A ver, me lo leí en español hace tiempo Pero ya se me olvida Así que no pasa nada El caso es que no meten misiones No meten ropa nueva Corrigen muchos errores de... De bug Tipo... Pues para los bebés Cuando... Pues las interacciones que tienen Y demás Así que bueno Básicamente te meten un par de misiones Y corrigen muchos errores Así que vamos a ello Hoy tenemos que ir... Es que uff... Madre mía Esta cama... Esta cama tiene que ya Tener un acompañante aquí Hay que despertarse con alguien ya ¿Veis este traje? Pues intentaremos conseguir el nuevo Que pasa Scrap Bienvenido a la nueva actualización Que grande eres Vamos a interactuar tú y yo Ahí estamos Sin elegir nada ya te acaricio eh Flipa eh Eso no lo hace nadie eh Vale, que hacemos ahora Abrazar Toma un abrazote Bueno, un abrazote y me lames toda la cara No me ha pasado nada Venga, vámonos de aquí Ya está, ya hemos cumplido Ah bueno no, espera Venga, luego vengo a acariciarte más, ¿vale? Que si no esta gente se me aburre ¿Dónde está tu comidita? Aquí, venga Toma, ala Ay, que bonito Uy, te han cambiado el sonidete eh Ahora haces como mucho más Bueno, 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 bueno Venga Salgamos de casa Y veamos... Si, calla, que ya me voy Salgamos de casa Y veamos que nos depara este nuevo Portia Sus nuevas actualizaciones Han metido el icono en el mapa de tu casa por lo visto Así que ahora vamos a abrir el mapa El mapa, el mapa, el mapa Vale Bueno, mi casa parece que la han dejado todo igual Viene por aquí Vamos a ver el mapa Y se supone que han metido un icono... Pues, a ver Entre tú y yo A ver... A ver... Mi casa Ya, bueno... Vale Vale Ok No, no, quita, quita Quita esto, quita esto Ya está Vale Bueno, pues dicen que han metido un icono de tu casa En fin Eh... No lo veo No lo veo yo esa parte Pero bueno, no pasa nada ¿Qué pasa? Bienvenido a la actualización Sí que sí Ahora todos... Estos en inglés Siempre, continuamente Y esas cosas Tengo algo para darte No, pues voy a hacer un regalo, crack Mr. Django Show Espera que me he equivocado Aquí Dale, 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 dale ¡La olla express para ti! Esa es la buena Ala, sigue lo tuyo Tratamelo todo bien, eh Por cierto, aquí hay... Vale, sí, 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 sí Ya están ahí todos metiditos Que hay que empezar a vender, eh Y aquí que empiezan a crecer Igual lo mismo Venga, perfecto Vale Uy, tenemos a Emily que quiere jugar Lo siento, Emily Estoy un poquito ocupado ahora mismo Vamos a cogernos y vamos a equiparnos Y a dejar todo lo que nos sobre De hecho esto vamos a llevarlo al... Espera, vamos a ponerlo aquí Y no lo vamos a llevar al sitio este Al museo No lo vamos a llevar al museo No, esto no Esto... Esto... Esto me lo voy a dejar aquí Por si luego lo utilizamos Que nunca se sabe Vale Esto es para vender Esto es para vender Esto hay que colocarlo Ok Bien, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si soy capaz De colocar esto por aquí A ver Esto... Para allá Me da igual que estés, no estés O que hagas con tu vida Ahí te quedas Luego tenemos Te crítico Restaura el PS Vale Restaura el PS Restaura PS Y esto que lo tenemos por aquí Y esto que lo tenemos por aquí ¿No? Venga Yo creo que así con esto nos va... Y las monedas están buenas Para que ocupe hueco Y luego diga Ah, es que no tengo hueco en el inventario Pues eso Eh... Vamos a dejar aquí lo que podamos De hecho recogemos más balas Entonces... Ordenamos Perfecto Y aquí tenemos lo de la estamina ¡Ven! Me parece guay Vale, pues vamos ¡Jabelgo! Vamos a organizarnos Bueno, no, Jabelgo no Venga, llévalo y... Creo que te llevas ¿Tengo correo? No, pues que se acumulen ahí Venga, chavales, estáis todos bien, ¿no? Venga, pues hala Que sepáis que me voy Aquí os quedáis Cuenta Cuenta que nos vamos Venga, hasta otro día, eh Ya nos vemos y eso Jajaja Bueno, estamos al miércoles Lo que vamos a hacer es coger el encargo del miércoles Eso sí, antes de nada Venga, para que tengamos también algo que hacer a la vuelta ¡Hola, Anthony! ¿Cómo te va la vida? ¿Higgis? Ya me has quitado el encargo Eh... Tres pilares de madera Vale, esto seguramente tenga... A ver, ¿cuál es la otra? Cuatro placas de aluminio ¡Vamos! ¿Lo tienes hecho? Pues cierto, ¿cómo vamos? Que... A ver... Calendario ¡Oh! ¡Cuidado es el cumpleaños de Emily! ¡Uy! 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 Espera, que me pongan nervioso ¡Que me pongan nervioso! ¡Emily! 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 ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta que te regale? Pastel de calabaza Y ajetreo en la granja ¡Meh! ¡Meh! Bueno, ahora vamos a ver qué tenemos ¡Ey! ¡Vamos segundos, eh! Ojito que todavía vamos segundos, eh Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno Que en este reinicio nos han dejado locos No pasa nada, no pasa nada Que claro, perdimos mucho tiempo con otro tipo de encargos Pero no pasa nada, no pasa nada A ver, es el cumpleaños de Emily Espérate, no sé, entonces aquí hay que hacer... Y la pobre ha venido a jugar conmigo, ¿sabes? ¡Aguanta, Emily! ¡Que voy a poner un regalo para ti! Madre mía, pobrecilla Que ha venido a jugar conmigo y la estamos ignorando Es que tengo muchas cosas que hacer, Emily Que luego se nos junta todo A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver En la tienda, sí Madre mía Ya está Eh, para, para Emily He venido a comprar a tu abuela una tarta para ti Que te dará todos los días, que lo sepas No pasa nada, así somos nosotros A ver Venga, vamos con Emily Vamos Emily, no te me vayas Eso es, eso es Esperar que bajo Aterrizamos suavemente A ver Oh Hey, Emily Todo el mundo tiene deseo Yo solo quiero un par de pendientes de pollo Pues en cuanto los consiga te los doy Por cierto, hoy no es tu cumpleaños Pues toma, te regalo una tarta de calabaza Treinta puntacos Uy, me sube más doce la relación con madre Venga, gracias por venir O sea, que guau O, o, o ¿Querás que te llamen? Si es que estos son iguales o muy parecidos Sí, sí, adyuntó la línea Valentina Venga, ala ¡Hasta luego, crack! ¡Nos vemos, eh! ¡Un saludo a todos! Bueno, necesitamos las placas de aluminio Que mira, ya que estamos aquí la vamos a coger El tirón de una, ¿no? ¡Ojo! ¡Ah! Y bueno, claro Cogemos la muñequita Y vamos poniéndole que haga otra cosa Como por ejemplo, una jarra de cristal Esta ya la podía casi que vender A ver, eeeh Espérate, espérate ¿Dónde va a ser la vida? ¿Dónde va a ser la vida? Si lo que quieres es ir a esta esquina Para que tampoco A ver, venga Vale Entramos Aquí no Entra... Aquí tampoco ¡Aquí! Vale Y yo venía aquí exactamente ¿A qué venía yo aquí? ¡Uy! ¡Uy! Que empanada mental tengo hoy Eeeh ¿A qué venía yo aquí? ¿What? Espera Taratata Empanada mental ¡Uy! ¿Qué tengo aquí? ¡Uh! Potencia, potencia Que... Mi empanada mental no me da para recordar Lo que he dicho hace un momento Que iba a coger, ¿sabes? Ah, sí La placa de aluminio ¡Bueno! 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 Espesito, espesito que estoy hoy Venga, a ver Placas Placas Tienen que estar por aquí cerca ya De acero ¡Eh! Una de aluminio Venga Vale, según Las cojo y las guardo, ¿sabes? ¡Uy! ¡Qué empanada mental tengo yo hoy! ¡Nada! Tranquilos Cogemos cuatro Las dejamos Y ya está ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Ah! Bueno, claro Es que si me cojo la parada Didi No me puedo llevar al cerdito volador Pues nada Te digo yo que mi empanada mental de hoy Es poca y fina Ya ves Novedades Y yo he empanado Venga, tranquilo ¿Qué haces? ¡Jabelgo! Sígueme Sígueme que nos vamos A batallar Tatan, 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 tatan Sí, luego te entrego Luego te entrego Lo que es de entregar De momento nos vamos a venir aquí Si no recuerdo mal Porque mi empanada mental hoy no me deja Centrarme mucho Pero no os preocupéis Porque hallaremos la cuestión del asunto Bueno, Jabelgo Espero que me hayas seguido Perfecto, porque te necesito ¿Vamos? ¿Era aquí arriba? Sí, correcto Vamos por el nivel 37 No sé cuántos hay Pero sé que cuando lo terminemos Nos dan un regalo especial Así que Vamos a darle cañita de la buena hoy A esto Venga Y por cierto Hay que probar un juguete nuevo, ¿no? A ver Esto... Hay que probar un juguete nuevo, ¿no? No hay balas Pero cómo no A ver, balas si tengo en el inventario No me digas que son de las venenosas No hay balas, dice ¿Y esto qué es, tío? He dado a la R para recargar y claro, aquí te la guarda ¿Cómo que no hay balas? No hay más balas ¿Y esto qué son, tío? O sea... ¿Me lo explicas? ¿What? ¿Por qué dice que no hay más balas? No hay balas, dice Pues estoy en pistolas Pero en alta velocidad de que no se dan daño enemigos Bueno, pues lo mismo Bueno, pues usará de las venenosas Pues nada, nuestro gozo en un pozo No lo probaremos hoy Vale Venga, vamos, chavales Que hoy vas a pillar Lo que no están los oscitos Y aparecer yo también Venga, no pasa nada ¡Vamos! Venga, nuevos niveles ¿Qué haces? Venga, crack Rata roja Rata azul Rata amarilla Listo Venga, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! And the winner is Fira de carbono Bueno, no está mal Venga, vámonos Fira de carbono siempre necesitaremos No sé para qué, pero siempre necesitaremos Que luego nos falta Vale, pues nivel 38 Ahí vamos, a lo loco Perfecto ¡Vamos! Y sé que me queda otra mazmorla Que no matamos al jefe final Ya buscaré cuál es Y acabaremos con él también ¡Vamos! Esa es la buena, esa es la buena Uf, bueno, me cargan los dos ahí del tiro Es que vamos, pasamos niveles El cofre, el cofre 22 segundos de tabla Ahí, fibra de carbono Bueno, cuando tardas muy poco te dan fibra de carbono Que la verdad es que sí Se agradece Venga Esa es la buena No tendré de... Uy, ya venían ahí Ya venían ahí No tengo habilidades para subir, ¿no? Venga Le dan a los dos No le dan la tranquilidad Venga ¡Vamos! Acabo contigo Y un par más para ti Y listo Tengo que intentar hacer esto más eficiente, ¿eh? ¿Cómo que...? Ya ves Ya, no puedo ponerles en línea Pero bueno Menuda paliza me está andando, loco Nada, que volvéis a salir todos otra vez ¡Uf, soy pesado! ¡Venga, vamos! Esa es la buena Ahora en el siguiente me curo y ya está No me falta nadie, ¿no? Aquí soy muy pesado Venga, nivel 39 Échate un cofre Vale, y ahora nos curamos Y listo Y listo, y listo, y listo Venga, siguiente nivel Es que vamos, pipa, pipa, pipa ¡Uf! Venga, boss Venga, nivel 40, box Pues ahora, vamos a coger una cosa de las nuestras aquí Ah, mira, esto lo han cambiado Vale, también me muero Ocho cilindros tienen más sabor, pero no hay valor para no dejar de luchar Aumentan el ataque ¡Pues venga! Échate dos ¿Tengo en el inventario esto o cómo va? ¡Uno! ¿Ves cómo...? Tiene que haber vaciado el inventario Es que no me lleva... No he ido a llevar todo esto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desastre! Bueno, se supone que el otro me lo anda directamente, ¿no? Pues venga ¡Vamos! Venga, crack ¿Sabes que me vas a aguantar? Dos críticos, ¿no? ¡Uf! Madre mía Vale Perfecto Ya no recojo ni lo que hay en los cuadraditos ¡Nos vamos! Porque para cuatro monedas perrunas ¡Nos vamos! Vale, pues lo que voy a hacer ahora es Voy a volver Voy a dejar todo lo que teníamos que haber dejado Más que nada, porque si no el inventario se me va a petar A ver Vámonos para atrás un momentito Salimos Salí de la ruina En 41, eh Se dice poco, pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Cuántos niveles habrá? No lo sé, no lo sé, no lo sé Bueno, mira, de todas maneras así ¿Dónde está el jamelgo, hijo? Ven, crack Que se nos ha olvidado hacer la mitad de las cosas, tío Pero... O sea, la parada de hoy es total, eh Venga, a ver Eh... Pues mira, a este, ¿no? Vale, pues 30 minutitos, llegamos por aquí Incluso podemos completar el encargo Podemos dejar las cosas Bueno, 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 espérate A ver, es que he vaciado de inventario y voy a hacer el cerradio ¡Vamos! Ya verás, en un momento Además, así no es todo solo ruinas Que luego se opa la ollita A ver... Vamos a empezar a cambiar esto por esto Oh, y puedo coger de las otras balas Aquí nada Nada de nada Nada por aquí Vale, aquí sí Vamos a ponerlo atrás Sí, confirmamos Eso es Este aquí atrás Confirmamos Lo voy a coger Ahí lo tenemos Vale, ahora voy a colocarme esto Para tenerlo más fácil Las muñecas de famosas se dirigen Por tal Nada 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 por aquí Vale, en ese... Voy a tapar el de atrás, pero bueno Venga Colocamos el barquito Ojo Mola el barquito, ¿no? Y esto Y las muñecas estas Aquí Así, mira aquí Una aquí Otra aquí Y la otra aquí No, pues aquí Este objeto ya está puesto en el museo Ah, vale, vale, vale Pues mira, me mola que ya está expuesto y no me dejes ponerlo Perfecto Me encanta Una cosa que me quedo Venga, ala, esta va para casa Bueno, 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 pues ya vamos poniendo más cosillas, eh Como que no quiere la cosa Uy, nos dan regalito Y que nos llevamos Caja fuerte Bueno, 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 que se nos viene una caja fuerte Has aprendido fabricación de caja fuerte ¡Vamos! Y por aquí, ¿qué queréis? La verdad es que me da un poco igual, pero bueno, ¿qué queréis? Intercambio ¿Tú qué me das? Pieza 2 del viejo reloj a cambio de botella ¡Venga! Ya no me hacéis falta Vale, vamos a salir por aquí Bueno, había misiones nuevas con Petra Vamos a intentar hablar con Petra A ver qué se nos cuenta, ¿no? Me decís una apertura de 8 a 6 ¿Qué hora es? Las 7 de la tarde ya, pero bueno Pero bueno Si es que claro, te metes en las ruinas esas y se pasa el tiempo volado Se pasa el tiempo volado Bueno, a ver, entonces Eh... Tengo tosto invencido A ver, déjame algo ¿Hoy qué día es? Miércoles 17 Esto... A ver... Miércoles 17 No se le ve en el mapa, con lo cual debería estar... ¡Madre mía! Si entraba a buscarte y justo sales a verme Pero qué grandiosa coincidencia De viaje del mundo, yo te llevo donde tú me digas Vamos a ver... Vamos a ver... Tú y yo ya tenemos 10 corazones ¿Vale? Sé que te lo pido mucho, insisto Pero es porque me hace mucha ilusión No porque se me ha empezado... Entonces... ¿Qué te parece... Si te vienes a vivir conmigo? Aún tengo el que me diste antes, no necesito otro O sea, es que... Entonces... ¿Cómo te pido que te vengas a...? A... A... ¿Cómo te pido yo interactuar? Vale, entonces... ¿Cómo se supone que te pido yo que te vengas a casa conmigo? Es que... Es que... Es una cosa... Que... Es un poquito... Ya... Que el primero ya entiendo que sí Y el segundo, y el tercero, y el quinto Pero... ¡Ah! Dale debililla a esto Venga, que se nos pasa el día Vamos Claro, entonces la pregunta es... ¿Cómo le pido... Que se venga a mi casa? Claro, se dice que ya tiene uno Y se lo ha guardado Dices... Vale ¿Entonces no me deja regalarle más? Dices... Bueno, bien, correcto No me deja regalarle más ¿Pero cómo te pido que te vengas a casa conmigo? No sé... Bueno, investigaré Investigaré A ver... Porque se supone que... Red social... Es que ya estamos a tope, tío Eres mi novia, bla bla Necesitarás un anillo Y te tendrás que casar conmigo ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Esto no, esto no, esto no ¿Qué día es hoy? Calendario Vale Estos días Son en los que viene el comerciante de la máscara Lo cual quiere decir... Oye, por cierto ¿Dónde está...? ¿Quién quiere algo para mí? Aquí le tengo que... Ah, bueno, claro, tengo que entregar aquí la misión ¿Dónde está Gail, el alcalde? Tengo que darle más regalos Que al final se me olvida ir dándole regalitos Bueno, 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 bueno Sí, 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 crack ¡Hello! Venga, Mars Así me gusta con la relación con la mujer, los niños, el amigo Sí, señor Venga, me voy No te pillo en el... ¡Holo! Mira, estás sentados los dos en la barra ¡Ay! No, Bray, Arlo Cada día están más juntas Arlo, hijo, tienes cara cansado, ¿eh? Madre mía, espabila, chico Tómate algo Un cafecillo ¡Que te espabile! Vamos a buscar a su casa al alcalde Gail Porque quiero darle un regalo más, hombre Que luego va a venir el día de los codazos ¿Eh? Y no tenemos regalito que darle No sé si me dejará pasar estas horas a su casa Pero lo intentamos Que por intentarlo que no quede, ¿no? Eh... A ver, la casa del alcalde era este Ah, me deja entrar, me deja entrar Y me quedo así a dormir ¡Mírale! ¡Que grande eres! ¿Cómo está que somos amigos? Mira, mira que le condicionado tiene A ver... Eh... Bueno, pues te voy a dar un regalo No me dejas darte regalos Pues te voy a dar un regalo Pa' ti pa' siempre, venga Un puntito Venga, muy bien Y no me deja darte nada para... No? Bueno, pues... Pues nada No nos deja darle nada No sé si porque ya no se puede Era hasta el día... ¿Hasta qué día era? No me acuerdo Bueno, da igual Da igual Vamos a seguir con la mina Lo poquito que nos... Uff, sí que ya se nos ha hecho tarde Se nos ha hecho tarde ya esto, eh Esto se nos ha hecho un poquito tarde ya Vale Pues... Bueno Pues hoy hemos avanzado un poquito en... Sí que claro, ya nos hemos llegado a los 20 minutillos Hemos avanzado un poquito en lo que viene a ser en la cueva Ya vamos por... A ver, ponte aquí Custodiando Eso es Madre... ¡Ojo! Espera, 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 espera Ja, ja, ja No le he colocado muy bien Pero no va mal, eh De... De más pequeño o más alto A ver, déjame... Tira... Tira... Venga, vale, descansa ¿Eh? Pin, 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 pin ¿Qué le parece de altura? Y la foto ya la cambiaremos ¿Qué ves? Bueno, no, la dejamos Pobrecilla Ahí, para el concierto Espero que le vaya bien en su gira Bueno, pues lo vamos a dejar hoy Hemos hecho... Hemos avanzado como... Tres o cuatro niveles O cinco Yo no sé cuánto hemos avanzado ya En la mina Hemos hecho otro bot Llevamos por el cuarenta y pico Tengo que buscarle la otra Que nos faltaba el bot final Y también le curtiremos De hecho, se me ha olvidado Pero tengo que hacer fotos A las ratas, ¿no? A ver que lo comprobemos en un momento Colección, colección, colección ¿Hay que hacer fotos a las ratas? Es cosa mía Biribón saltarín Biribón enmascarado El saltarín Lavabosa pringosa Sí, es verdad, hay que hacerle fotos Ah, bueno, la bandirrata La bandirrata roja ya lo he hecho Desertor químico Rata trape... Trapera, sí Vale, hay que hacer fotos a la rata trapera Y luego llama de algodón La llamada de algodón no le he hecho foto Gallo pol... Gallo qué? Perdón, gallo qué? Gallo pola, vale Si lo pone aquí abajo Bampanada Conejo cortés El conejo cortés es donde están Podemos hacerle también fotos Y habrá que ir haciendo pues eso Caracosta, tal... Bueno, vale, pues más fotos de cosas Agente y esas cosas Vale, pues espero que os haya gustado Hasta el día de hoy Hemos avanzado bastante El próximo día un poquito más Y mejor Adiós, chao, chao Adiós...